¡Suscríbete al canal! Bueno, como lo dijimos en la semana, como lo dijimos en el lunes, como lo dijimos en martes, todavía muy preocupado por la gente que está en la calle. Aún sigue nuestra preocupación. Y nosotros hemos decidido hacer una campaña, estamos buscando el lugar, solamente nos falta el lugar, para hacer la campaña de la frazada. Necesitamos hacer una campaña de una frazada. Hay frazadas en los supermercados que son ricas, que no son esas frazadas pesadas, no. Esa frazada calientita que son... ¿Cómo se llama? Esa frazada térmica. Una frazada esa no cuesta mucho, señora. Cuesta entre 5.000 y 6.000 pesos. Se puede juntar con su vecina si usted no tiene la plata. Yo les voy a dar, esta semana, si es que alcanzo a darle la noticia, dónde la vamos a juntar. Queremos juntar lo más que podamos nosotros hoy día, desfrazadas para repartirlas con mis chiquillos. Los mando a ellos yo. A repartir a la gente que está en la calle. Primero a la gente en esta situación de calle y después a los que perdieron todo, que no tienen nadie. Es que todavía, todavía, a pesar de la mitómana de Camila Vallejo, porque sufre de mitomanía, yo no me cabe la menor duda, porque dice unas cosas que son aberrantes, pensando que uno nos va a creer. Hemos ayudado, usted va a los lugares donde se quemaron, los lugares donde el agua les dio al cuello y no han recibido ayuda. Entonces, nosotros queremos, de alguna forma, colaborar con un granito de arena, con esto de la frazada. Y si usted puede también, hago la amiga, si usted tiene que ser que alguien de confianza en la municipalidad, una junta de vecinos, de confianza, digo yo, de confianza, donde junten altos, salen a repartirlas. De verdad que cuando uno está en su casa y está calientita, uno debería pensar también, ¿no es cierto?, en nuestros compatriotas. Bueno, saludar a todos los que están de cumpleaños, de santo, un abracito grande, no salgan, si no tienen que salir, aprovechen que los cabros están de vacaciones, disfruten sus chiquillos adentro, los nietos, no salgan con estos fríos, a exponerse, a contagiarse con alguna enfermedad. Bueno, queremos contarles, amiga mía y amigo mío, que en este periodo donde ha habido tanta agua, donde se ha salido el agua, donde ha dejado la escoba, donde usted tiene un montón de cosas que botar, porque el barro me echó a perder y eso no lo va a salvar, yo le voy a dar un dato. CEPAC, transporte. El teléfono del CEPAC transporte es más 569 45 40 7502. CEPAC transporte realmente en Instagram. Llámenlo, si ellos jóvenes van a ir con su camioncito y le van a ayudar a rendir toda esa mugre que usted tiene, esos pedazos de rama, esos colchones que se mojaron, que no sirven, ahí va a estar el camioncito para que usted los llame. CEPAC transporte, ya les di al teléfono y el CEPAC transporte en Instagram también. Así que no se olviden, los cabros son muy decentes. Bueno, si quiere dormir bien, tener un despertar como uno se lo merece después de trabajar tanto, no hay otra solución. Colchones SIC. ¿Y dónde están los colchones SIC? Avenida Luis Paster, 64 46 Vitacura. No se olviden, le repito la dirección. Avenida Luis Paster, 64 46 Vitacura, colchones SIC. Un despertar bonito. Usted quiere tener una sonrisa impecable, donde todo el mundo diga, hoy la dentadura que tiene la maldona aún. Bueno, Clínica Ciro Dental. Aquí, en Cura Cadí, aunque usted no lo crea. Clínica Ciro Dental está en Luis Cruchaga, 531. Luis Cruchaga, 531. Y pido hablar con la doctora Nicole Salamé. Ok, un abracito para todos los que nos están viendo ya y que estamos conectados con gente que está en Alemania, gente que está en China, gente que está en Corea del Sur, gente que está en Estados Unidos, bueno, y en todos los países latinoamericanos. Para todos nuestros compatriotas chilenos que hacen patria bien, de forma decente, un abrazo. Y para todos nuestros hermanos latinoamericanos también que nos ven y que tanto nos quieren. El domingo 30 de junio estoy en el Casino Dreams, Punta Nena. Esto es a las 20 horas. Monólogo. Movio, día y qué. ¿Y por qué no paso el aviso de Viña del Mar? Simple. Porque ya se agotó y nos vamos a Viña del Mar. Ya estamos en Viña del Mar ya. Porque ya, olvídese. Repleto, repleto, repleto. Gracias, gracias, Viña del Mar. Gracias, no, hotel. Muchas gracias por la confianza y porque la gente nos va a ver. Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico que nos vaya a ver. Voy a adelantarle solamente una fecha más para que usted no se confunda. El día 30 estoy en el Casino Dreams, en Punta Nena. Y el día 13 de julio, 13 de julio, voy a estar en el Casino Marina del Sol, Chillán, a las 21 horas. Casino Marina del Sol. Las entradas las puede comprar en patriciamaldonados.cl. Después les voy a ir nombrando dónde vamos a estar. Vamos a estar con Quemó, con Coyá y con varias partes. ¿Ok? Bueno, para variar estoy con mi amiga Catamulido, que es la que me sirve y me toca la campana. Catamulido, ¿cómo estáis, loquita? Yo estoy más abrigada, mira. ¿Cómo estáis? Toda la comunidad maldita. ¿Cómo estáis, viejita? Hace bien, pero con mucho frío. Con más frío que la cresta. Y sí, acá hay mucha humedad, mucha humedad. Mucha. Terrible. Mira, si lo importante es que por lo menos deje de llover una semanita, semana y media. Para que la gente se fíjate. Para que la gente se fíjate. Eso está viendo que no va a llover por lo menos, es lo que dice acá el diagnóstico, es que no va a llover, por lo menos, toda esta semana no va a haber lluvia. Nada. Gracias a Dios. Ay, Pati, yo ya estaba chata. Te juro que yo miraba, yo decía, Dios mío, pobre gente. Bueno, a eso voy, Pati. Tienes que pensar que tú no tienes problemas. En cambio, nosotros sí, pues yo lo estoy viviendo. Yo lo he vivido todo este tiempo. Mi hijo, ¿cuánto lleva ya encerrado, aislado? Porque el puente se llevó, el río se llevó el puente y no pueden salir. Tienen que pasar por un puente que es de fierro, que es un puente, esto es de volantes, ¿no? Sí, 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 y por ahí tú le vas, le dejas en la entrada del puente, que es muy agontito, le dejas la comida, le dejas lo que necesitan llevar. Y atraviesan, sacan todo y se lo llevan a las parcelas. O sea, así está, así está. No puedo creer. Oye, no. He vivido momentos muy angustosos con él, muy angustosos, porque el río tomó un caudal que te muere. Bueno, acá cerca Antalagante también, pues, también quedó la escoba. Oye, y en la quinta región, por Dios, que les ha tocado, Patricio Maldonado, Dios mío, señor santo, Concon estaba, pero la escoba, ¿viste el socavón debajo del Camino Internacional? El río, perdón, sí, creo que es la desembocadura de la Concagua, la que está en Concon, donde está el puente, la refinería. Bueno, el puente estaba debajo del agua, debajo del agua. ¿Viste el marga amarga? Yo casi me da un infarto. No, no, yo encuentro que es demasiado dramático todo, y lo que tú decías de las frases, por Dios, que es importante. Yo sé que la gente, a ver, no quiere dejar sus casas. Me imagino lo difícil que debe ser tener que evacuar, abandonar tu casita, no saber dónde ir, dejar tus cosas. Además que nos falta el descriteriado y el imbécil que además entra a robar, porque estamos en Chile, graciadamente. Debe ser tremendo, yo lo entiendo, pero... Debería aplicarse la ley marcial. Yo me recuerdo, niña, si había terremoto, diluvio, y alguien entraba a robar el funcionamiento en la misma puerta del lugar. Eso se llama ley marcial. Me explicaría que un individuo, Cata, que ve el sufrimiento de la gente, que lo ha perdido todo, que lo poco que puede rescatar, entra a un hijo de la gran puta. Así es. Y le va a robar su funcionamiento. No existe un reposo. No existe un reposo. Yo encuentro que la ley marcial debía se aplicarse para varias más. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, la ley marcial, tú sabes que se aplicó cuando fue el asunto del Catrina. ¿Te acuerdas del Catrina? ¿En Estados Unidos? ¿En Estados Unidos? Una gran Catrina. Sí, pues, claro. La ley marcial. Perfecto. El que entró a robar, fue fusilado. Perfecto. No, con una ley marcial no tenéis que ser muy imbécil para tratar de robar. Y saquear también. Lo mismo. Porque para ellos también es lo mismo. O sea, tú no tienes ningún derecho a entrar a un lugar y robar las cosas. Propiedad privada. Oye, Patricia, dígame. Yo quiero ponerte un video, pero yo no te voy a pedir seriedad frente a estos hechos porque yo sé que esta gente está sufriendo enormemente, que el dolor lo tienen en el alma y que el corazón se le sale por la boca de ver la traición que han cometido con ellos. Entonces yo te voy a pedir que mantengas el máximo de seriedad porque no me gustaría que esbozaras una sonrisa en forma sarcástica porque ahí creo que vamos a tener un problema las dos. Así que te lo pido desde ahora. Silencio y, por favorito, póngame el video, por favor. ¡Suscríbete! 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 que no le dio en el gusto, Cata. ¿Qué vamos a hacer, Cata? Además, qué linda la canción. Qué profunda. Sí, con una creatividad, Cata. Te juro que más festival de viña. Además, con una sincronización maravillosa, con una federación espectacular y con una... Déjame que te cuente, Limeña. No, sé, es que yo he mandado mejores, no sé, videos haciendo saludos, un poquito más estético, una pintadita poca, alguna les hace falta, una peinadita, no sé, pues chiquillos, un poquito más de... Hoy me recordó... No, eran buenas músicas, perdón, quiero insultar, pero me acordé como estas canciones meas Mazapán, claro que las de Mazapán eran buenas, estas son más básicas, pero un poco para hablarla, un poco infantil, como una canción infantil, como para hablarle a la gente rechazada. ¡Ay, Gabriel! ¡Y la pelea que se vaya a dar el plantel! La que se va a terictir por la casa, doña Silvia Alegría, que dijo que estaba amenazado de muerte, que la juega estaba como las bolas. No te puedo creer dónde dice eso. ¿Cómo se llama la...? No, no, no. La nojera llorando que te lo encargo, mamita. ¿Dónde dice eso? Esa impresión parece... Están tientes a buscarme lo que dice la... la buena moza esta que está antiguiendo. Eh... Dijita, yo tengo una opinión respecto a esto. ¡Chúpenla! Como dijo el... ¡Chúpenla! Como dijo el Chirito Río. ¡Móvensela! Se la merece, mamita, papito. Oye, papi, yo... Ahora... Espérate. ¿Qué es? Y ver cómo se inmolaron estos hueones pensando que era la papa. Claro, estos hueones, nadie fue gratis porque son unos... son unos comerciantes, mercenarios de la política. Son mercenarios. Hombres y mujeres, todos los que están ahí, van por dinero, no van gratis. Que quede claro. Y más encima, el gobierno... Boris les ofrece de este tamaño el cuchuflí. De este tamaño. Cuando vieron todo esto, el tamaño del cuchuflí de Boris, se colgaron. Pero sí se nota que no tienen... Pero no se ganó. Y resulta que Boris, ¿qué es lo que hizo Boris? Es colgaron el cuchuflí. Y les dijo, tomen. No tengo nada que ver con ustedes yo. ¡Chao! Pati, yo te voy a decir lo siguiente. Estoy segura que ninguno trabajó gratis. Ninguno. Todos cobraron. Así que... Y cobraron bien, me consta, porque me soplaron por ahí. Algunas cifras... Algunas cifras eran millonarias. Claro que no todos tienen el mismo precio, pues bueno. Algunas les pagaban 10 palos y otros les pagaban 300 lucas. Y ellos los que le ofrecieron un millón y le dijeron dos. Exactamente. Oye, pero ¿sabes lo que me llama la atención, Patricia Mandonado? Que yo veo varios personajes en ese video que no tienen ningún puesto en el gobierno, no tienen trabajo. O sea, me cuesta allí una especie de oportunismo con respecto a alguna gente y ahora yo veo que andan un poco suplicando como dónde poder conseguir. No me estoy mofando, ¿ok? Porque las pegas no están sobrando en este país para nadie. Excepto la señora Vallejo que no sé, güera, con qué cara, pero... ¿Perdón? ¿Leíste la güera que dijo? No. pero sigamos con los actores. Después vamos a ir hasta otra... No, están todos de orate, son todos orate. Entonces yo veo a esta gente, mira, hay un ex mejor amigo mío de la escuela de teatro que sale ahí, que fue mi hermano, mi hermano, mi hermano, toda la escuela de teatro, muy amigo mío. Fíjate tú que dejó de contestarme el teléfono después de que... Una güera muy rara, Pati, porque además yo le estaba haciendo el link, porque él es además el director de musicales, le estaba haciendo el link con el Teatro Municipal de Las Condes. O sea, más encima, te estoy hablando hace cuatro años, ¿cuándo fueron las votaciones? ¿20, ¿21? ¿20, ¿22, por ahí? ¿20, 22 los de alcalde y bueno, en esas votaciones? Y cuando, obviamente, que yo soy como la díscola, que no voy con el rebaño este que le chupa las patas, digámoslo así, las patitas, al gobierno que le ofrece algún tipo, porque a mí nunca me han ofrecido ningún tipo de pega, si es que voto por uno o por otro, nunca me ha pasado la vida y creo que tampoco lo voy a hacer nunca, porque tengo mis convicciones muy claras. Y nada, pues bueno, yo ahora me da risa porque los veo ahí y no hay tanta pega como yo creo que eran ofrecidos. Yo creo que los actores como Lamparo Noguera, que es un oportunista, como la sigla de alegría que se hace la víctima y es un oportunista, como la mayoría de los que están ahí, hay unos que nadie sabe quiénes son y se colgaron de esto para tener una pega, un ministerio o una embajada y cualquier huevón es embajador. Cualquier idioma a pata y a bola es embajador. Mira, tengo el ejemplo del embajador de España. Ese huevón es como una jaiva. Oye, pero más picante que ese huevón, pues mi hijita, por favor. Que día les ofrecieron un puesto, hace como la entregaron a la ministra de Cultura, un puesto para pagar el favor que ella hizo y la madre igual, pagarles el favor. Yo diría tiene que ir sentada a la ministra en la pica caopolicán porque todos la odian porque no ha hecho nada. Era un puesto entregarle el puesto a una mujer, a una persona peruano que no tiene idea dónde está parada y no tiene idea de lo que es la cultura. Pago, eso es un paro. Y si es por eso, si es por poner algún actor para devolverle el favor por haber salido de su comercial, yo veo hartos más preparados para el cargo que la señorita está en cuestión. Pero yo creo que la señorita en cuestión está donde está porque recordemos que su madre está en el Congreso. Entonces, a lo mejor, sí, pues, entonces, a lo mejor ahí puede haber una negociación en... ¿Por qué la madre la basana o no sé cómo se llama la mineta? Se lo disputaba. Porque no tenía pega, pues, weona, por eso. Hay muchos que son concejales. No había pega. ¿Es una pyme? Van con el cuento catar. ¿Por qué la dictadura de la dictadura? Yo sufrimo eso con la dictadura porque me tenían a corralar me perseguían la gente, weona, pobre weona, votemos por esta weona. Después que salgan de diputada y no vuelvan a ser elegidas, van a tener que trabajar catamulidos. Oye, a propósito de Pinochet, me da risa, weona, porque el otro día estaba viendo una comisión, no sé por qué se me ocurre ver esa cuerda, me salió un video y resulta que la tonta la Orsini quería amonestar a Longton, que está de presidente de no sé qué comisión, no recuerdo. Entonces la weona se manda un speech muy infantil y de hecho se lo recalcan, lo encuentran aquí infantil. Esto es tonta, es básica. ¿Es tonta para el grueso? No, es como un ala, es una bala. Oye, es que te quede. No, suéltalo, suéltalo, déjate uno. Uy, los deja con anemia. Los raspa para ver si sale premiado, weona. Por si no sale un vale otro. Y resulta que no sé qué, de estar conversando, bueno, de censurarlo, eso, quería censurarlo. Y sale la jarrón de Pomaire, weona. Sale la jarrón de Pomaire. oye, adivina con qué argumento salió. Pinochet. Es que nosotros que hemos sido víctima del frangelo del año 73. Oye, pero weona. Es que no tiene otro argumento. ¿Cómo queréis que viva la jarrón de Pomaire? ¿Cómo queréis que viva la carne ingresa? ¿Cómo que vivan los comunistas con mi compadre? Mi compadre les da de comer. comen carne, pollo, huevo, comen, compran los sobu, con verduritas, con la plata costilla de mi compadre. Si afina a esa situación. A la familia. Por ejemplo, si tuviese existido Pinochet, ¿qué haría la jarrón de Pomaire? Estaría en una carpa en la calle, en una situación de calle. ¡Aluga la papa! ¡Aluga la papa! ¡Aluga la papa! Así estaría. ¿Ambra es que tiene bojarrón, entonces? Muchos. Ganan plata. Yo no he visto ninguno de estos, mira, con todas las desgracias que ocurrió en este país, en nuestro país, con todo lo que está ocurriendo, gente que lo ha perdido todo, el barro les ha llegado pues... ¿Han visto a la jarrón de Pomaire vos con vota o a la Carmen Gres con vota ayudando a su pueblo? ¿En un diputado de izquierda del Partido Comunista? ¿Sale en esos conches su madre? Malparido a la calle con voto ayudar a sus compañeros el día le corneten la cara si son comunistas de piso flotante ¿Han visto a la Carmen Gres cómo se viste? Víjita, yo le tengo sapeado sus cardigans, sus bufandas, puta, para ser comunista te gusta vestirte bien carito, su carterita es un mitón, o sea, esa hueona anda en la pura percha anda como con cinco palos de ahí escúchame ahora que te voy a mostrar lo que dijo la lo que dijo la simpática de la es ahí ya póngalo Juanito no se cumplió nada Amparo Noviera critica la política cultural de Boric en una reciente entrevista con Radio Futuro la actriz se refirió al resultado del último plebiscito constitucional y realizó un diagnóstico sobre el manejo de la actual administración este era el gobierno donde la cultura debería haber florecido y no floreció a partir del próximo 11 de enero la obra la persona bueno en medio de la promoción de este título su protagonista Amparo Noviera se refirió al presente del medio a la política cultural del gobierno del presidente Gabriel Boric asegurando que de verdad que los actores y el tema cultural está súper detenido oh yo sé que están tomando otros aspectos de la cultura territorios regiones y me parece estupendo ¿a qué se referirá con eso? no entendí tomarse territorio es parte de la cultura mira no tenía idea lo que ocurre es que nuevamente siento que la balanza no se equiparó conozco a grandísimos actores que no tienen trabajo canal de televisión hay solamente un canal de televisión que hace teleseries que es el mega no entiendo por qué los otros no lo hicieron listo estamos en un país democrático los canales no tienen por qué estar obligados a hacer teleseries no tienen por qué ganarse la vida en otra cosa hagan teatro hagan café con ser vendan papas vendan queso cuchuflí claro ¿por qué el Estado les tiene que estar pagando estos huevos en el canal y raca? ¿por qué? ¿con qué ropa? es no que se avergonzaban tanto me importa un comino que lleven una nota de mierda soy así punto pero nunca he trabajado y lo que tengo y lo poco que tengo ni trabajo no eso lo debo ni un gobierno ni uno salgan a trabajar rojos calirraja lo que pasa Pati es que la plata de las teleseries no se la van a ganar en ninguna otra parte si es el problema porque antes había mucho como anticuerpos hacer teleseries es para un actor de teatro en la época yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar teatro hacer teleseries era como hueona que rotería picantísimo que un actor de teatro se rebaje hacer teleseries estoy hablando de fines de los 90 pero sin embargo se acostumbraron a ganar hasta los 90 menos entonces empezaron sí claro pero antes de los 90 no había esta guerra de teleseries que empezó que empezó a ver con prácticamente cuatro canales estaba televisión canal 13 canal 7 y mega o sea en un minuto en los cuatro canales entonces había mucho trabajo y se ganaba muy bien ahora yo no sé que también está mega Pati yo te mandé el otro día una ¿cachaste? te lo mandé ¿no? que se abrieron como los estudios del matinal en donde la gente puede entrar pagando un precio que no es nada de barato te diré te lo mandé la otra vez entonces eso significa que no está nada de bien a mí me parece no está bien mira 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás corazón? no oigo tu palpitar es tan grande el dolor mira vive la mega experiencia así puedes conocer los estudios sets de grabación y nuestro canal ¿cuándo? desde el 24 de junio al 5 de julio ¿cuál es el valor? la preventa niños 12.000 adultos 15.000 y desde el 24 los niños 15.000 y los adultos 20.000 no me parece nada de barato pagar porque imagínate que ya va un adulto con su hijo son 35 lucas las trabas es carísimo oye a conocer los y sacarse fotos con los a la semana el capítulo de los actores se lo merecen yo me alegro quiero decirles a ellos en forma mirando la cámara me van a sacar los lentes ustedes pensaron que se iban a llenar los bolsillos que les iban a dar un ministerio que les iban a dar que iban a ser ministros unos ministros otros senadores no sé ministros algún cargo importante no a ustedes los utilizaron como cualquier hueá como basura los utilizaron desechables utilicemos estos hueones que vengan para acá vengan para acá vengan para acá todos sonridos y todos los hueones cayeron como como cubren así una cosa como un panel de miel una cosa de miel y llegaron todas las moscas pero de repente alguien les quitó el pedazo de miel y no quedó nada que harán las moscas sobre un montículo de caca de caca eso es lo que hoy día tienen que comer ustedes caca por imbéciles ustedes que se creen inteligentes intelectuales nosotros los actores y las actrices somos de otra galaxia no son de ni una galaxia son más hueones que cualquier otro porque se la comieron completa y les mandaron a guardar el cuchuflí de este volado pero de este volado ni siquiera alcanzaron a usar la vaselina compadre ni la vaselina alcanzaron a usar y nos los van a usar y nos los van a seguir ya cumplieron su papel ya el caballero fue presidente de la república ya la Vallejo fue la la moscena de gobierno etcétera 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 ya los cargos están ocupados así que ustedes se tienen que dedicar a trabajar creen hagan obras de teatro que sean simpáticas entretenidas no una mierda como están acostumbrados que solo no haberlos pseudo intelectuales van cinco hueones al teatro cinco cata seis con cueas tienen que hacer unas obras que las entretenen ellos nomás tienen que crear ser creativos habilidades no lloren ahora esto es sin llorar así que cómansel cómansela es que es el que pasa cuando la señora o señorita perdona para noguera habla de que hay muchos actores que tienen mucho talento y no tienen las teleseries etcétera ellos siempre han tenido un discurso en contra de los empresarios quiénes son los que ponen plata en auspicios en los canales los empresarios quiénes son los que se llenan los que le pagan el sueldo y te puede llenar los bolsillos de plata gracias a los empresarios entonces decirle la señorita para noguera que desgraciadamente no hay plata porque las empresas han cerrado no pueden financiar no hay auspicio por lo tanto no hay teleseries tú sabes lo que cuesta hacer una teleserie es muchísima plata si no hay un retorno por eso están haciendo programas más de entretención más porque además la gente por supuesto de concurso ya no se puede pagar los sueldazos que se pegaban antes porque eso ya no existe se bajó el FIA hace mucho rato o sea si antes se cobraba un prime no sé por decirte un millón de dólares por darte una cifra estúpida hoy en día hasta 300 mil dólares ha bajado muchísimo entonces claro ustedes le han tirado mierda siempre a la gente con plata y empresarios y que pasa puta no hay plata porque bueno y si no hay inversión no hay puestos de trabajo que el partido los apoye por eso entonces desgraciadamente yo creo que a Mega no le queda mucho más de tiempo de teleserie Patricia Maldonado yo te lo digo sinceramente porque los ratings no porque las plataformas están están a la orden del día la gente ya no no enciende tanto la televisión abierta ve mucho más las plataformas ve YouTube ve otras cosas entonces y más encima después dan las teleseries por estas plataformas entonces yo creo que la televisión abierta bajos vagas si no solamente vinieron a este planeta a ser actores a ser actriz nosotros los astores no me demandan de todo esto ni me demandan de todo esto usar un Uber ¿cómo van a andar manejando un Uber? ¿y a dónde salieron ustedes? ¿cuáles que les raja? ¿edióndos a patas? salgan a trabajar a ganarse la vida fíjense de llorar como lo hacen miles de chilenos en este país miles y que han ganado la décima parte de lo que han ganado ustedes esos son ustedes Karen Raja tengo un pacho de sincero y ojalá que me contesten los ocho semanas ojalá porque aquí les voy a contestar muchas más muchas más así es oye quiero contarte fíjate que ayer antes de ayer antes de ayer antes de ayer con esto de la lluvia tú te pones a ver no sé no a ver películas porque entre la entre que se desgustaban los ojos mi hijo que estaba aislado yo que el agua me corría o sea de cómo corría el agua aquí en el no era terrible me fui a mi pieza puse el calefacto grande pieza calientita y me puse a ver televisión ¿por qué te quiero contar esto Cata? porque sería bueno que la vieras vi película no documental vi la película el atentado a Bombay que fue en 2002 o 2008 no me acuerdo muy bien el atentado el atentado de Bombay tú lo tenías ahí sí ¿por qué te cuento esto Cata? porque el fanatismo religioso fue en 2008 el atentado el fanatismo religioso es exactamente igual que el fanatismo comunista marxista ¿por qué te digo? te vas a dar cuenta en que ellos reciben estos cabros reciben una orden de un hermano mayor que se les llama hermano a esta gente que están metida en estos casos como el terrorismo ¿verdad? en el terrorismo siempre hay cabezas que dirigen a estos monos que son monos los que ejecutan las maldades los que ejecutan las maldades son monos los hermanos es el equivalente a los compañeros en los comunes entonces son marionetas marionetas el el texto es exactamente igual fíjate que entran a este hotel primero que hacen una masacre en una son siete hueones cabros todos jóvenes todos jóvenes eso es lo más lamentable les estoy diciendo y les van diciendo aquí este es el momento que ustedes que tienen que indicar cuál es el entrenamiento si se han se han se han dado cuenta de todo lo que les hemos enseñado no se olviden mira no se olviden como viven los ricos y los pobres como están mira lo que le han quitado a tu padre mira lo que le han quitado a ustedes bla 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 educación etc bla 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 por eso tienen que matarlos tienen que no tienen que dejar el máximo de gente viva mátenlos y el odio el odio de clase es impresionante aparte de digamos que es un problema religioso todo lo que tú quieras llegan al hotel bombay que es una maravilla eso fue espantosa la matanza porque pero caían como moscas en una estación del tren salieron con metrallitas y mataban 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 y no solamente mataban gente que ellos no mataban gente inocente por ejemplo una niña que está en un hotel que es la niña que está con los teléfonos que te está te recibe te recibe la vez en la cabeza el tiro es la lucha de clase también mezclado con la religión alá alá te espera alá te espera vamos hermanos vamos matenlos a todos no ahí no hay inocentes son todos culpables por todo lo que le he quitado a ustedes por yo decía esto mismo esto mismo le han enseñado a la población a los cabros de izquierda mira cómo viven los ricos mira los buenos no se mojan mira el auto que tiene fulano mira el auto que tiene sultana mira las joyas que tiene sultano mira cómo viven ellos no les falta nada a ustedes sí vamos terrorismo y por eso que los cabros de izquierda cuando son fanáticos cometen cometen crímenes porque estos no son donde se van porque los terroristas de izquierda no sé a dónde se van pero los terroristas musulmanes se van donde alá alá te espera fíjate mira me hizo recordar mucho a mí me hizo recordar qué sentido un cabro está desesperado cae al suelo porque empieza a llegar a la policía y a matarlos a matar a los huebres y le pegan un balazo en una mierda y el cabro queda herido y se esconde en una habitación pero tiene cuatro o cinco rehenes que los mató a todos porque la orden era matarlos a todos y llama al padre y dice mamá estoy herido hijo le dice el padre hijo alá te espera nos sentimos orgullosos de lo que estás haciendo fíjate que la familia es un honor es un honor déjame terminar yo me topé una vez hace mucho tiempo no ahora en una mueblería de Avenida Mata con una mujer que me no me increpó pero me dijo yo soy de izquierda usted es facha yo le dije las dos si tú querías hablar de fascismo le dije las dos somos fascistas porque el fascismo pasó con la izquierda así que si querís leer un poquito para que entendáis que lo que estáis diciendo no lo entendí pero esto hace rato mucho tiempo atrás y me dicen yo soy de izquierda porque la gente no sé cuánto porque es solidaria fíjate que yo no soy de izquierda soy de solidaria y empezamos y fíjate que miró la reacción yo me siento orgullosa me dijo de que mis cabros sean todos de izquierda orgullosa orgullosa y saben lo que me dijo yo amo Cuba me dijo porque en Cuba el deporte es obligación y la medicina es gratis la medicina no es gratis en Cuba o sea hay una ignorancia y una creencia tan grande pero si no hay ni una jeringa en Cuba lo más divertido todo que terminamos conversando y cuando yo le decía a ella que estaba equivocada ella me miraba con cara así como tapo chato mira escúchame perrito mira pescate un libro tanto métete a tal parte busca esto para que tú veas vamos a poner ahora un video que la conversación derivó para esto ¿por qué te digo esto? porque he metido tanta barbaridad a los jóvenes en la cabeza no tienen ni idea de lo que hacen ni lo que dicen pero no importa reciben la información igual que la religión fanatismo y el fanatismo de izquierda es tan malo y perverso como el fanatismo religioso Pati ¿tú sabes por qué esta gente de extrema izquierda tiene tanta relación con estos grupos fundamentalistas y toda esta gente? bueno ¿tú sabes por qué? ¿tienen directa relación? absolutamente si no preguntaré a tu compañero que está en prisión preventiva ¿por qué? porque quieren acabar con todo lo que es occidente ¿cachai? quieren acabar con la familia con las buenas costumbres con la religión con todo eso por eso están metiendo todas las ideologías de género hormonalizando a los pendejos de tres años o sea todo lo quieren destruir todo lo que tiene que ver con familia con buenas costumbres con todo lo que occidente ha construido el cristianismo que se ha construido durante todos estos dos mil y tantos años lo quieren destruir entonces ¿por qué tienen en común? que no creen en nada no tienen nada que perder ¿cachai? son hueones totalmente fanáticos no creen en absolutamente nada claro ellos dicen alá etcétera pero eso es religioso pero hay muchos que son terroristas y que se juntan con estos mismos porque no creen son ateos pues hueones si no creen en la familia no creen y claro aparte son locos están enfermos son terroristas o sea tienen absolutamente todo que ver a mí me parece por eso me parece que ser comunista es ser un criminal bueno ser comunista es un criminal en potencia en cualquier momento le sale el terrorismo que tiene en el alma y te ve un balazo porque tú no piensas igual o te secuestra y te pasa pero por supuesto pero por supuesto terrorista por eso que yo soy de opinión y lo digo muy de frente y no tengo empachos en decirlo que el comunismo debe ser abolido en todas partes del mundo aquí debería terminar igual que los derechos humanos chao para afuera debiese ser un crimen igual que el nazismo el nazismo es un crimen en cualquier parte del mundo bueno el comunismo también debe ser un crimen en cualquier parte del mundo ¿de qué estamos hablando? ¿dónde están los derechos humanos? ¿dónde están los comunistas? calladito porque se les hace o a lo mejor tienen intereses creados no lo sé además que tienen un espacio oye quiero que veas esto por favor que hay harto material mira ve esto por favor escúchalo con tranquilidad Juanito te estamos esperando al caballero que habla usted sabe de qué en cuanto a Guevara que todavía le siguen llevando en las camisetas un carnicero miserable analfabeto subnormal que además nunca ganó una batalla cobarde eso sí experto en fusilar a los demás una basura humana a la que todavía respetamos como si no fuese basura humana así es una basura humana una basura Cata ahí tú ves el fanatismo cuando tú ves que un individuo se pone una polera o se pone un tatuaje de Che Guevara ese individuo nunca leyó la historia o quizás él es de la misma índole yo creo que yo creo que hay un gran un gran un gran porcentaje de ignorancia perfecto pero yo me recuerdo yo veo las imágenes de Antezca del 2019 bueno acuérdate cuando votaron la iglesia y celebraban como tenían sexo entre todos al frente de la católica o sea de qué valores me estáis hablando si son igual de basura que el Che Guevara pues bueno ¿a qué van a admirar a Jesucristo? ¿a qué van a admirar? a un hueón igual de bajo moralmente que ellos yo veía eso y decía yo me acuerdo de las mujeres y los hombres ahí frente a la universidad había un niño como de 5 o 6 años entre ellos se metían los consoladores y los hombres decían queremos sexo iguales no importa somos iguales todos somos iguales y se metían los consoladores y las mujeres también eso no es una revolución eso es una enfermedad de no haberte dado cuenta que además había un niño de 5 años que no tenía por qué mirar todo eso se lo tenía un jurado es que estaba en caramá eso le produce más placer ellos lo que quieren es pervertir a los niños ¿por qué creéis que están tan obsesionados con la S de mierda? ¿qué tenéis que andar enseñándole a un pendejo a masturbarse? ¿qué te pasa hueón? ¿qué te pasa con los niños? si estos hueones tienen una obsesión con los cabros tienen una obsesión hombre y mujer ya pedofilia es una obsesión absolutamente ¿y qué pasó con el estar en la red hueona que le fue como a las pelotas ¿por qué le fue como a las pelotas? acuérdate no me acuerdo cómo serían este show de ordinario transformista ¿te acordáis? que como que uno se vestía de perro y el otro le pegaba latigazo y tenían un consola una cosa de un mal gusto Patricio abandonado no mal gusto no degenerado que distinto una degenerada pero y por eso que lo sacaron del canal no tenía ninguna sintonía oye pero hueona ¿por qué crees que la red está como está? falleció y lo más terrible ¿sabes qué? nadie la quiere comprar no o sea eso está totalmente yetado y se fueron a una línea editorial súper politizada súper de izquierda ¿y dónde están todos esos periodistas? bueno yo lo mismo digo yo Cata ¿por qué los periodistas que son de izquierda y el gobierno no compran ese canal y pasan su publicidad? que la Camila Vallejo tenga su ¿cómo se llama? su medio de comunicación que tanto añora que yo creo que realmente tiene sueños mojados tuvimos que estabilizar el país tuvimos que estabilizar para hacernos cargos mira mira Raquel yo ojalá alguna vez Cata no Raquel discúlpame Cata discúlpame no 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 trabajo con ella y contigo también de repente le digo Cata están a favor del gobierno de izquierda ¿por qué trabajar en otros canales? no entiendo la weá vaya todos los periodistas ahí izquierda contratan a los actores y contratan a los actores que también son de la misma línea editorial oye a propósito de la mitómana tu ministra dijo tuvimos que estabilizar Chile para después poder crecer y transformar yo creo que no no ahí te voy a poner el ejemplo de nuevo fanatismo religioso y político esa muchacha está enferma y no tengo en pacho en decirlo señora Camila Vallejo usted está enferma hágase ver por favor hágase ver un psiquiatra yo sé que le revise los pernos primero porque es tan tiene tan metida la ideología izquierda del marxismo que ella no permite no ve no ve no puede ver porque ella es como el anoréxico para que te caiga una idea la anoréxica se ve gorda claro se ve gorda inmensa y está muriendo 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 esta cabra es exactamente igual pero con la anoréxica de izquierda ve que la weá se está cayendo a pedazo en Chile pero ella ve que es fantástico el agua no se ha salido como dice la gente el presidente es una maravilla hemos solucionado los problemas de salud hemos solucionado los problemas de los atentados hoy día encontraron un tipo muerto amarrado y con un palazo en la cabeza en la cara cuando una persona nos ve lo mal que estamos está ideologizada al extremo del terrorismo esta señora tiene dismorfia política o es muy muy mentirosa mira dice que redujo la inflación en más de 10 puntos chucha lo encuentro tan raro que la inflación haya bajado bueno cuando uno al supermercado y salís cada vez con menos cosas para ir más hueona mira este video mira este video para que te el chiste del día ministro vallejo tuvimos que estabilizar chile para después poder crecer y transformar el chiste del día ministro vallejo tuvimos que estabilizar chile para después poder crecer y transformar chile 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 que bueno chile oye chile escucha y dice que crea mira se recuperó casi 500 mil empleos si pues hueón si ustedes contrataron a más de 500 mil hueones de su ¿de qué estamos hablando? los ministerios públicos más de ciento y tantos mil personas que no hacen nada por eso oye Camilita, y vos crees que soy hueona, me van a decirle francamente no, no, te pasa he visto hueones caras de raja y esto, oye y tu presi hueone que está me gustaría que pusiéramos el video de lo que comenta el conductor español José Antonio fue a España lo entrevistaron en una radio y por favor me encantaría que pusieran el video que es buenísimo, el caballero que llama a la radio tiene toda la razón del mundo mi primo, el primo hermano de mi mamá en los años ochenta, vino de sorpresa a vernos a Chile y él venía con la idea de que Chile fuera a flotar los cadáveres en el Mapocho, que estaba el ahorro de energía el cuento, claro o sea vino con esa idea y cuando mi mamá un día salimos a pasear fuimos, no sé ponte tú al tabeli del drag store las hueás que uno hacía cuando es chica y se dice que quedó maravillado me decía yo no puedo creer que Chile esté así yo veo que todo es limpio todo está bonito tienen coches del año o sea no lo puedo creer entonces es que tiene mucha concordancia con lo que dice el caballero que llama la radio Juanito por si puedes ponerlo Chile en dos ocasiones la primera en época de la dictadura había coches nuevos al contrario que en Argentina que había tartanas la segunda ya en época de transición y la pregunta que quería hacerle es por qué la sociedad chilena al igual que la española tiende a autodestruirse cuando la derecha tiene el progreso ¿cómo se entiende que sea posible que un personaje tan irrisorio y tan ridículo y tan absurdo como el que gobierna Chile ha llegado a ese estado porque se entendía que Chile era una de las avanzadillas de las verdaderas y reales democracias de Hispanoamérica? como ve la sensación estética que traduce no entro en la política me parece muy bien que haga usted ese análisis que además es políticamente no solo correcto sino beneficioso pero es que produce una impresión cuando lo ves hablar más de dos minutos había uno peor que él el que tuvo las primarias con él del Partido Comunista era mucho peor pero eran dos que dicen no puede ser un discurso infantil así buenista usando cariño y además bajando la voz gracias Juanito ¿sabes lo que pasa acá? a ti te da vergüenza te da pudor te da rabia impotencia pensar que hasta el dios nosotros éramos un país que éramos Xavi que está el portón manual que tú ves que éramos un país que que todo Latinoamérica que Chile que Chile que Chile que íbamos vuelvo a repetir nadie dice que no había problemas Estados Unidos tiene problemas Inglaterra tiene problemas Francia también tiene problemas todos tenemos problemas pero eran solucionables íbamos bien íbamos creciendo bien había que destruirlo todo tú ves la calidad de presidente que tenemos cuando vemos a una anoréxica política que es la vocera de gobierno y dice que ellos arreglaron el país cuando vemos a una ministra del interior que no soluciona nada ¿dónde está el presidente hoy día? ¿qué está haciendo el presidente que no lo hemos visto en ninguna parte en ninguna parte metido en el barro? con botas hasta que arriba ¿qué pasó compañero? oiga viene mi casita oye perrito una casa muy fábrica yo sé que no hay llegar pero bueno una casa muy fabricada hoy día normal cuesta dos millones de pesos dos millones y medio se ha sido un combo ok con la plata que todavía tiene este gobierno que se han robado con la plata de los impuestos con la plata que todavía no aparece y se sabe de la plata que la gente donó para el asunto de la quemazón ¿y de las fundaciones? ¿qué pasa con las de las fundaciones? nunca me la llamaba de la quemazón en Villa del Mar que captaron dos que venían a la cuenta pública pensaban pensaban que nosotros éramos hueones que íbamos a crear creer que esos eran los demás se arrancaron del país eso fue fabricado fue preparado para matar gente no entiendo dónde está dónde está y no hablan de las cosas realmente relevantes o sea que Camila Vallejo diga realmente tuvimos que transformar no, no sí lo transformaron porque lo destruyeron en realidad tiene toda la razón lo está mintiendo la transformación fue destruir sí cagaron Chile lo hicieron mierda lo felicito no son los únicos de ni razón entonces cuando realmente habla de que hay más empleos que la inflación pero es que realmente esta mujer qué onda que pensarán que nosotros vivimos en otro país que nos están entonces me me llamaban bueno y el señor presidente se ofuscó una vez más porque cuando empezaron las lluvias él estaba en una gira no sé dónde en Europa entonces le preguntaban por qué usted no está en Chile bueno está la cagada y media y él dijo bueno pero yo tengo a mi equipo que quiere estar ahí en terreno y ellos se están haciendo cargos claro lo han hecho más bien que en la ingresa lo pueden bueno delegan 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 o sea te lo juro que yo nunca he visto un presidente más ausente yo creo que él no está con la capacidad psicológica de poder y cuando tú ves y cuando tú ves vieja perdona que te interrumpa y cuando tú ves por ejemplo a Monsalve ¿no? Monsalve dan explicaciones como irracionales bueno nosotros ahora estamos en un momento claro porque ayer cuando llovía porque también hoy día llueve porque la lluvia mojada generalmente hace daño cuando la lluvia mojada cuando la lluvia seca no hay problema entonces se desbordan los ríos los ríos a veces se desbordan no todo el tiempo porque los canales también a veces parece pero tú decís ¿qué chucha está hablando weón? ¿pa' dónde va la micro? ¿pa' dónde va la micro? mira mira lo que te voy a mostrar ahora vamos a salir de ahí mira lo que dijo doña Consuelo Contreras directora de los derechos humanos que sí y todo escúchate tenemos que este es un país que obviamente le falta le faltan migrantes un país los países de la OCDE tienen en promedio entre el 12 y el 13% población migrante y nosotros tenemos menos del 5% por lo tanto estamos a un cuarto de camino y nos tenemos que preparar para la llegada de migrantes y entendemos que la diversidad nos hace más ricos ¿no? en ese sentido oye pero ¿por qué esta hueona habla así? Cata mira Cata yo le digo a ella que por qué mejor no se llevan a los migrantes que van a llegar a sus casas y que ella los cuide los críe los alimentos ¿qué te parece Consuelo? que tú te llevías todos los migrantes porque la diversidad Consuelo nos hace más ricos ¡no hueona! nos hace más pobres todos los países tienen un 13% sí pero son países desarrollados que pueden mira dónde tienen ustedes que se dice hablan de los derechos humanos se llenan el hocico con los derechos humanos y estáis sentadas ahí calentitas anda a ver cómo tenía la gente votada en las calles en las poblaciones viviendo de a 7 de a 8 en una casa de los inmigrantes las tomas que hay de inmigrantes porque no tienen dónde vivir eso ha hecho ustedes con ellos la mayoría la mayoría de los de las poblaciones o sea de los armamentos que se estaban derrumbando la gente que estaba adentro eran inmigrantes la mayoría quizás hay una vuelta al bandejón central de la Alamea que vea las carpas de inmigrantes con esta lluvia que hubo porque se cae el cielo esos son derechos humanos oye no fuera hueveo te lo voy a decir en serio y me hago responsable mis palabras que se toman estos huevones que se fuman no sé los hizo la OCDE pero que les huevones francamente la otra señora huevones que parece que sale de un after y se va a ver yo creo que a estos huevos les gusta el carrete más que contar plata perdóname que te diga Patricia oye y además mentirosa esta vieja además de flayte porque soy bien flaytonga soy bien mentirosa viste lo que dijo de la violación lo vamos a poner antes que nos vayamos póngase por favor antes que nos vayamos el de la violación a los derechos humanos no no fue no fue así los derechos humanos un gran desconcierto póngan ese video por favor donde ya dice no el 19 no se violaron los derechos humanos como dice ahí es un error o sea después que culparon a carabineros los insultaron dijeron las barbaridades las viejas de los derechos humanos las viejas chicas de patas cortas que están en el senador hay que hacer el monumento ahí del plazo va quedando que monumento hueones carerraja mentirosos criminales terroristas esos son querían poner el perro a tu pato alcanzamos de nada a poner si pónganlo pónganlo no alcanzamos no alcanzamos no alcanzamos pero no te preocupes catita no te preocupes que lo vamos a poner lo vamos a poner contigo en otro programa sí porque tengo que hablar y después en otro programa no, ahí te voy a contar quiero hacer un resumen de lo que habló porque me encantan a mí los análisis de Moschati de lo que está pasando en el poder judicial lo que está pasando en el poder judicial y de lo delicado como se están haciendo cambalaches cambian los jueces de acá para allá y los buenos no trabajan mira si nosotros sabemos que está la caga en este país no tenéis idea de verdad la caga que está o sea nosotros hemos visto pero en la punta la dice está la es de esperar nosotros por lo menos yo no voy a alcanzar a ver a mi país como lo dejábamos como estaba hasta el año 19 no voy a alcanzar porque creo que eso va a demorar muchos años este país en crecer nuevamente Cata como de costumbre tú sabéis porque yo me alegro tanto con vos que dejamos la caga cuando estamos juntas porque no tenemos filtro no tenemos control que está muy lindo oye ya mi amor te amo que quiero te adoro tenemos que seguir grabando ok besito un besito con la caja se nos suelta la lengua a mí se me suelta los zurdos deben mire hay una surda que salió en el ¿cómo se llama el programa de Feito? ay en el programa de Feito Feito no me acuerdo como se llama Sin Filtro Sin Filtro hay una surda ahí que me ama me ama te amo te amo de amar la nota es la persona más odiada del mundo oye gordita te cuento algo tengo gotas niñas tú también es mal que me odio si no tienes que hacer los shows en un estadio porque ¿a dónde me toman gente gordita? digo gordita con cariño gordita porque yo también soy gordita ¿lo entendí? y a pesar de mis años soy bien armadita todavía vos no podéis decir lo mismo ya clínica sino dental quiere tener usted una hermosa dentadura simple hable con la doctora Nicole Salamén Luis Cruchaga 531 ya dejó de ser un pueblito chiquitito no es un lindo pueblo hoy día usted quiere sacar todos los escombros que le ocurrieron ahora con toda esta lluvia con todo lo que ha ocurrido simple CEPAC transporte teléfono más 569 anote 45 40 75 02 también está en el Instagram CEPAC transporte saque todo eso cachivacho eso que se le mojó que no tiene donde meterlo y quiere limpiar su casa ya no son chiquillos y de verdad que son encantadores para quien le digo no Christian se llama el que manda el buque quiere tener un despertar cómodo un dormir rico 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 así como relajadito relajadito simple colchones SIC ¿dónde están los colchones SIC? Vitacura Avenida Luis Paster 64 46 ok y el domingo 30 domingo 30 de junio estoy en el casino Dreams Untarena a las 20 horas con el monólogo Momia y que posteriormente vamos a estar el 13 de julio en el casino Marina del Sol Chillán a las 21 horas Chillán ojo Chillán 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 sábado 13 de julio en el casino Marina del Sol Chillán a las 21 horas lunes 15 de julio lunes fíjese lunes 15 de julio casino Dreams Temuco a las 21 horas sábado 20 de julio casino Dream Coyaique a las 21 horas así que voy a estar en Chillán en Temuco y en Coyaique en Los Creseros Donde comprar la entrada en Patricia Maldonado punto CL nos vemos si así la vida lo desea y quiere que estemos juntas nuevamente un besito cuídese mucho no salga si no tiene que salir no corra riesgo cuídese mucho pásenlo bien vea una buena película y acuéstese rico calientito con sus seres queridos nos vemos bye bye pidee 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 pidee